Música Cuando sientas desmarchar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer Cuando parezca como si no puedes pegar más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las vueltas Por favor no me detengas Porque debes continuar La esperanza te hará mirar más allá Y la fe te da la fuerza de creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado de olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo creeré Yo creeré Yo creeré Y las palabras que vendrán Intentando apagar el fuego que hay en ti Las debes olvidar y el viento soplará Pero no te detendrá Si Dios está a tu lado Tú tienes todo lo necesario Para levantar tu creer Cuidado, qued hesitate No te detendrá No te detendrá No te detendrá ¡Con besse un salto! Necesito un drama No te detendrá Que al final no me saldrá bien Yo lo sé, yo lo sé Yo lo creo sin mi futuro Porque Dios es aquel que no va a pasar Confío, confío, confío Confío, confío, confío Canta conmigo así Sé que Dios falta sabidurá Sé que llegará Yo lo creo sin Yo lo creo sin Sin creer Yo lo creo sin Yo lo creo sin Yo lo creo sin